Y ahora tengo que pensar en actividades de plástica, las propias actividades que tenéis programadas, estoy segura que de forma transversal tratan esto. Y además es una forma también para que los niños lo entiendan, porque cada uno de estos ODS son 17, cada uno tiene un nombre, es algo a veces que si los nombramos así como en una lista de 17 con los nombres que tienen, es algo muy abstracto para él. Entonces, aterrizarlo en actividades en las que ellos lo manipulen con la plástica, con el cuerpo, les hacen entenderlo. Por cierto, no lo sé, porque a abajo se los conoce, Andrea, Sandra, Ana, este. Si yo, por ejemplo, a Esther le digo bubli bub, ella me tiene que responder, ¿vale? Pego una petición, me tiene que responder en el bub, antes de que yo termine de decir esto. Bubli bubli bub. No le he dado el trinco. El problema es una estrategia. Vale, el problema es que yo no puedo llegar a una estrategia, que se la queda, en este caso si hay uno, juego con esa estrategia y al final te pasa. No es lo mismo decirlo, como os he dicho, que bubli 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 bubli. Lo que hacemos nosotros es una hora de los deberes, una hora más llegan, entonces hay muchos niños que traen sus cosas, y luego los que no, pues, le preguntamos que incluso están y tal, y ya nos ponemos deberes a cuidar de su edad y eso. Luego, una hora de tiempo de recreo, que primero todos se toman su merienda, y luego juegan, y ahí sin verdad que los juegos, pues muchas veces tenemos que decirnos otras cosas, porque ellos, pues, entre que son muy pequeños y tal, sí les ocurre que hacer, porque no, y luego ya, es la última hora de las normalidades, y ahí, pues, lo que han hecho. Sí, claro, es que cada día vamos buscando una normalidad distinta. Es el reto de la alfombra. Yo llevo una tela, suele llevar así como de rafia o así para que lo aguante, ¿no? Y entonces, es que llevo la alfombra en la alta, y se tienen que subir todas las personas. ¿Cuál es el reto que tenemos? Es una alfombra mágica que está volando por el aire, y como está muy sucia para que siga funcionando, tenemos que darle la vuelta. Pero tenemos que darle la vuelta sin bajarnos de él. ¿Por qué? Si alguien se baja, o si alguien, inclusive, saca un pie y lo apoya, o una mano y tal, como vamos por el aire, nos cae. Claro. O sea, es como si fuera un avión, y si yo estoy así, aunque haya así, me he salido. ¿Qué pasa? Que ahí no vale lo que yo haga. Ya. Ya. Y pasa, y no hay una única solución, porque te empiezan a preguntar, ¿y cómo se hace? Y digo, de hecho, a mí aquí me pasó, que me dijo, y me dijo, ¿le voy a buscar en YouTube? Y no. Y le dije, no todas las respuestas están en YouTube. Claro, digo, se lo tenéis que contar a mis compañeros, y tienes que conseguir que te escuchen. Porque los que les pasaba, y les quedan todo esto también, de la frustración de... O sea, les pasaba esto de, es que yo estoy hablando y yo no me escuché. Claro, es que lo tenéis que conseguir como grupo.